Buenas tardes, bienvenidos, les agradecemos que hoy nos estén acompañando acá en la primera actividad del año en nuestro instituto que la verdad nos pone muy contentos que sea la presentación del libro de Seferino que no solo es uno de los profesores más apreciados en la diplomatura y en los otros programas que tenemos sino que también ya es un amigo de la casa antes que nada veo que hay muchas mujeres muy bonitas así que las saludo por el Día Internacional de la Mujer Gracias por acompañarnos y no estar en un acto que hay en Plaza de Mayo ahora Hoy, bueno, la presentación y las preguntas que quieran hacer se van a hacer por escrito hay una persona de anteojos que está con unos papeles y lapiceras así que le piden y después al final yo las voy a ir leyendo y vamos haciéndolas para evitar repeticiones y bueno, que no se escuche bien porque estamos filmando así que... Esta noche presentamos la edición definitiva de Disposición Final Este es un libro que reúne las entrevistas a uno de los protagonistas más importantes pero menos oídos de la etapa más oscura de nuestra historia reciente La publicación de este libro encierra temas de importancia para nuestro país En los últimos años se ha puesto el rol del periodismo sobre el tapete del debate público bajo la premisa de que no existe la objetividad periodística echó raíces el llamado periodismo militante Seguro que se le viene a la cabeza a mucha gente Pues bien, este libro nos demuestra que sí existe la objetividad del profesional Este libro se inscribe en la escasa lista de las obras cuyo autor mantiene la distancia necesaria con el objeto de estudio sin tergiversaciones, sin panegíricos y sin calumnias El entrevistador, Seferino, ejerciendo el verdadero espíritu del periodismo permite a su entrevistado decir y expresar sin trampas dialécticas pero no por ello evita las preguntas incisivas, dolorosas, necesarias En este punto recuerdo dos obras Una es la obra de pura ciencia histórica de Ernesto Quesada en la época de Rosas, que apareció por primera vez en 1898 y la otra es el 45, obra de cabecera del recordado Félix Luna que además recopila entrevistas que el autor hizo a Perón en el exilio Quesada, hijo de fervientes antirrocistas y Luna, que guardaba amargos recuerdos sobre el peronismo logran dejar de lado las pasiones para adentrarse en el estudio profundo de un hombre y una época Disposición final tiene el mérito de presentarnos un retrato vivo y objetivo Si el entrevistado queda bien o mal parado, es por su propia voz no por una inducción mal intencionada del periodista y acá periodista con letras mayúsculas El otro gran mérito del libro es que viene a completar la memoria de los 70 Guarda un testimonio indispensable para estudiar aquel tiempo Mucho se ha escrito, discurciado y polemizado sobre Videla pero solo Seferino ha tenido la valentía de sentarse frente a él y recoger la palabra viva Recordemos que esto lo hizo en un tiempo de exaltación en que permitir que Videla opinara podía ser interpretado como estar del lado políticamente incorrecto de la grieta Este libro que hoy presentamos es único en su clase Videla hoy está muerto, pero su testimonio permanecerá inalterado para que las futuras generaciones puedan estudiar, discutir y finalmente cerrar la herida más reciente de la violencia política en Argentina Muchas gracias Ahora les voy a presentar a nuestro primer expositor Julio Bárbaro, que es político y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador Fue diputado nacional en los periodos 1973-1976 y 1983-1985 Secretario de Cultura 1989-1991 Interventor del CONFER en el periodo 2003-2007 y es autor de Con Bronca y Esperanza, El Cido Editor, 1986 Pasiones Razonadas, Editorial Biblos 2003 Juicio a los 70, Editorial Sudamericana 2008 Argentina 3.0 en colaboración con Horacio Genari, Editorial La Crujía 1973-1973, El Regreso del General, Editorial Vergara 2013 Hablemos de Política, Editorial Sudamericana 2014 Lejos del Bronce, Editorial Sudamericana 2014 Bienvenidos Leer el libro me movilizó mucho porque fue una etapa que yo podría decir personal de desesperación porque cuando uno va recorriendo el pensamiento de alguien que condujo nuestra sociedad yo digo que la única alegría y el gran temor es cuando se da lo de la confrontación con Chile que ya hubiera sido el sin límite que ya hubiera sido el punto pero en aquel momento que yo era diputado nacional en aquel momento yo tengo dos cartas manuscritas del Cardenal Bergoglio hacen las notas mías una en Nación y otra en Clarín donde yo ponía solo una frase que la... que digamos que los militares que la dictadura haya sido genocida no implica que la guerrilla haya sido lúcida y a mí me parece que en todo este recorrido porque cuando yo leo el libro de Reato y Huy me imagino la contracara me lo imagino a Firmenich perdía a Baca Narvaja y se inventó esa maravillosa teoría de los dos demonios teoría que tiene veleidades de teoría pero no da para tanto pero en rigor para los que como yo estábamos en contra de la violencia que digamos les decíamos a nuestros compañeros diputados yo hablé en el asesinato de Rucci y fui al relatorio de Rucci y el drama era de una generación donde los que eran compañeros míos los que eran de mi pertenencia era la guerrilla ya los militares no eran de mi mundo no los conocía la pertenencia era yo venía de El Salvador de una formación católica fui presidente del área humanista venía de todo ese proceso donde la violencia argentina nace en el 66 nace en la noche de los bastones largos ese día nace la violencia como hecho masivo antes era un fenómeno aislado pequeño pero la destrucción de la universidad deja a una enorme masa de clase media católica y marxista porque además la universidad argentina no tenía peronistas ni radicales tenía católicos o marxistas era el reflejo de Europa no era el reflejo de ni de América Latina ni de Estados Unidos y todo el pensamiento de Videla toda esa concepción de integrismo de una religiosidad que uno no la imaginaba cuando el golpe de Honganía yo era estudiante de El Salvador Ismael Quílez era el rector Ismael se convierte en el asesor de Honganía y nosotros católicos jóvenes nos volvemos locos porque no soportamos que nuestra iglesia esté en convivencia con eso que es la... y eso es Honganía y después era Videla como una... ahora lo que con Honganía era suave era... digamos casi no había violencia de muerte no la había pero si había esto de la eternidad de la dictadura la concepción franquista algo que sublevaba a los jóvenes el libro de Reato todo el diálogo y todo el recuerdo todo este conflicto con Macera con Martínez de Hoz con Viola yo estaba en el exilio no éramos ni guerrilleros ni represores y la pasábamos mal porque los europeos ni siquiera nos entendían no sabíamos para qué jugábamos la guerrilla había hecho un hincapié muy fuerte en Europa y cada tanto venía algún delegado del almirante a ofrecer favores a quien adhiriera a esa causa esta concepción de aniquilamiento de la guerrilla también el hecho de la voluntad de suicidio de la guerrilla guerrilla a ver yo me compre a mí me casa Alejandro Mayor en el 68 y los que ayudan misa son los dos últimos jefes militares de los montoneros o sea que no es algo que me contaron yo le decía al Santo Padre en una entrevista que tuvimos en Roma que una de las grandes frustraciones nuestras había sido Monseñor Podestá porque claro nosotros cortamos la calle la avenida Alvear porque queríamos que habían echado Monseñor Podestá porque iba a ser la revolución y a la semana Podestá me invita a una misa que da en su casa con Clelia y a mí me enojó muchísimo porque yo le decía que lo que nosotros queríamos hacer era la revolución social no otra cosa hoy se lo contaba al Papa y el Papa le decía que lo había acompañado a Jerónimo Podestá hasta su muerte pero quiero decir ese tiempo convulsionado da que la guerrilla cuando ingresa la democracia esa guerrilla concibe a la democracia como una limitación y empiezan con el cuento de que el poder está en la boca del fusil yo me acuerdo a ver éramos diputados nos invitaba más era nos invitaba a todos los diputados jóvenes revolucionarios a almorzar era todo otro mundo porque después ahora se hizo una visión como que estaba todo dividido no estaba dividido y en ese mundo el operativo Dorrego ese hecho de una inundación donde los montoneros y la violencia y la guerrilla y los militares van juntos como se va produciendo la fractura y toda la descripción que Reato hace de un pensamiento que es el de Videla y esta idea que se podía plantear claramente como para el PC Videla y Viola eran la parte suave eran los buenos eran me acuerdo que con Pino Solana ya escuchábamos en París Radio Moscú que decía los sectores progresistas de Videla y Viola y nosotros nos agarrábamos la cabeza pero el PC estuvo siempre en contra de la violencia contra la violencia hubo muchos sectores ideológicos fuertes no estaban con los lados rabos había muchos que estaban en contra la violencia se comió la ideología ahora esa descripción ese diálogo que para mí es imprescindible porque ver lo que imagina Videla del mundo y de la sociedad esa idea de ser vanguardia de Occidente esa concepción de que el marxismo nos invade y entonces nosotros somos y y todo no este que nos visita el romano y cuando ve la lista desaparecidos dice por qué no están los del otro lado o sea como nosotros todavía creemos que maniqueamente el bien y el mal estaban divididos como matar de un lado era justo y matar de otro digo yo no voy a mezclar hacerlo del estado hacerlo desde abajo digo pero esta concepción maniquea que está expresada tan claramente por Seferino en este en esta en esta idea de Videla de que casi yo no sé pero no llega nunca al arrepentimiento no tiene no él desarrolla todo esto como si fuera un incomprendido esta idea del desaparecido yo me acuerdo cuando se da el golpe que ahora van a ser 40 años cuando llegábamos a diputados en el 73 la cámara nos entregaba una pistola reglamentaria de la policía una 9 milímetros y cuando se da el golpe tenemos que ir a los dos días a devolver nuestras armas y la CAL esos tres militares aeronáutica marina y ejército nos recibía uno por uno y nos preguntaba qué visión teníamos yo me acuerdo que lo único que les dije es si teníamos algún proyecto que pueda servir como si les interesara pero lo único que les dije es que haya un lugar donde los que no quieran continuar la lucha se puedan entregar que esto fue lo peor porque lo más atroz de todo esto es aquellos que desertaban o quedaban abandonados por meses de su núcleo violento y eran igualmente perseguidos como si fueran militantes guerrilleros actuantes nunca me voy a olvidar que Augusto Conte que era mi amigo de siempre y que tenía ese dolor enorme de sentir que como como si hubiera entregado a su hijo porque él lo convence al hijo de que vuelva a la conscripción porque quien dirige es un amigo de él y su hijo no vuelve y Augusto Conte me trae me dice dentro de mi dolor estoy aguantando un guerrillero y no lo aguanto más porque necesita hablar con alguien era un matrimonio con dos chicos todavía no sigo viendo digo ese era un mundo no había donde pedir tregua no había donde la la locura eh yo me acuerdo haber discutido con con estos muchachos con los guerrilleros cuando pusieron la bomba y mataron a la hija de un importante todas esas vueltas este libro es para mi imprescindible casi diría que falta el otro libro que es la mirada de Firmenich y entonces los argentinos vamos a tomar conciencia de cómo la violencia estuvo en manos de la más exacerbada mediocridad porque en todo el libro lo que no se encuentra es un pensamiento rico un talento una representación de lo mejor de nuestra sociedad que es su inteligencia su formación su no una digo eh es un libro donde no hay dudas yo siempre cito que que decía debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón sería el mío videla este libro y del otro lado Firmenich o perdía creo que vos hablaste con perdía no hay eh no soportaron nunca la duda ¿no? eran el blanco y el negro en el medio estaba la riqueza humana que transita por la infinita gama de los grises de eso nada el libro describe una época pero también para mí describe la decadencia de una sociedad donde aquellos que la conducían y la misma dirigencia política porque cuando ese esas fuerzas armadas yo estaba con Luder cuando nos dicen le dicen a Luder si la echan ustedes gobiernan ustedes y si la tenemos que echar nosotros vamos a tener que gobernar nosotros yo le hice el juicio político a Loperrega e íbamos por el juicio político a Isabel y un montón de energúmenos decían que estábamos traicionando no sé qué causa pero quiero decir no sé si con Luder se salvaba el golpe pero digo las instituciones no tuvieron la energía y la vitalidad y las instituciones lo pongo a Balvin también en ese discurso digo pongo a la dirigencia política que no tiene estatura para impedir eso que es una masacre y lo más inconcebible es que hice esas fuerzas armadas dispuestas a matar sin límite terminan en su propio suicidio y le entregan a la víctima una dignidad que para mí no merece pero digo lo peor de esta exageración es que desaparece quien la ejecuta y sobrevive a una imagen del ejecutado del del perseguido eso sí me me molesta y mucho porque nos dejan una sociedad donde pareciera que todo está basado en el heroísmo digo el Che Guevara no le dio nada a América Latina no le dio un solo éxito la violencia no tuvo una sola lógica y en este caso me podrán decir que no impedía el golpe pero que la violencia justificaba el golpe de esto no cabe duda y todo el desarrollo de Videla es también la pobreza del pensamiento al que había arribado una sociedad eso para mí es y digo está en las dos caras está en Videla que es el poder militar y el golpe y está en la guerrilla es la peor etapa de decadencia de nuestra sociedad y el libro de Sanferino Reato lo describe como nadie yo creo que los que se quejan de que hay una entrevista a Videla tan loco una entrevista a Videla es imprescindible para que podamos saber de qué se trata falta la de Firmení no sé si vas a lograr hacerlo gracias muchas gracias ahora voy a presentarles a Seferino Reato nació en 1961 en Crespo Entre Ríos periodista y licenciado en ciencia política dirige la revista económica Fortuna de 2005 a 2010 fue editor jefe del diario Perfil antes se desempeñó como redactor de política nacional de Clarín asesor de prensa de la embajada argentina ante el Vaticano y corresponsal de la agencia internacional de noticias ANSA en San Pablo Brasil entre otros en 2008 publicó Operación Traviata que relanzó los libros de investigación periodística y reabrió la causa judicial sobre la muerte de José Ignacio Rucci en 2010 publicó Operación Primicia sobre el debut del ejército montonero que reveló las controvertidas y millonarias indemnizaciones a los familiares de guerrilleros muertos en el ataque a un cuartel en Formosa durante el gobierno constitucional de Isabel Perón en 2013 su libro Viva la Sangre intentó reflejar la banalidad con que se mataba y moría en la Argentina de los 70 publicó además otros dos libros El Gran Botín El negocio de gobernar la capital sudamericana 1996 y Lula la izquierda al diván catálogos 2006 su anterior libro 12 noches 2014 fue presentado también en nuestro instituto actualmente conduce a fuego lento con Clara Marinha Infobae TV y en radio retweet en FM Cultura además es profesor en nuestro instituto bienvenido bueno muchas gracias al CUDES a Juan Francisco a Roberto a Julio Bárbaro yo diría que me debería ir yendo porque después de la exposición de Bárbaro yo no sé qué se puede decir de bueno y de nuevo muchas gracias a todos ustedes por venir yo creo para ir facilitando después un tiempo para las preguntas y todavía choqueado por la exposición de Julio yo diría que me gustaría decir que intenté varias veces la entrevista con Mario Firmenich pero no quiere no quiere hablar otros lo han intentado y no hablar Videla tampoco quería hablar hasta que a mediados del 2010 2011 yo diría durante el juicio en Córdoba empezó a decir cosas en sus alegatos creo que hay un dilema básico en la profesión si hay que darle el micrófono digamos a todos o hay personas o hay personas que no tienen que hablar es un dilema que aparece siempre en el primer año del discurso de periodismo si acá apareciera el diablo le harías un reportaje sí o no muchos dicen que no y otros dicen que sí yo siempre pensé que había que entrevistar a todos parte de quién es el protagonista si lo que importa es lo que piensa y dice el periodista o lo que importa es lo que el protagonista de la historia sea bueno o malo nos guste o no nos guste tiene algo para decir en definitiva importa si importa el lector o importa el periodista yo creo que importa el lector es decir todos los que tienen información que han protagonizado hechos del pasado me parece que deberían tener la oportunidad de hablar de ser preguntados o repreguntados en beneficio del lector pero el kinderismo había construido un relato sobre la violencia de los 70 tan armado y tan cuadrado que no admitía el mínimo corrimiento porque lo que Videla está me parece reconociendo es que hubo un plan para entre comillas eliminar una cantidad grande de personas que tenían que morir para ganar la guerra contra la superación cierro comillas acá y eso era lo que me parece faltaba pero la reacción del kinderismo fue no, no tiene que hablar habla de 7.000 8.000 cómo se le atreve si acá fueron 30.000 los desaparecidos prueba no tenemos pero fueron 30.000 cómo hablar de las guerrillas si en realidad no había el contexto era otro la lucha armada bueno mejor no no digamos lo que pensamos realmente porque vamos a demostrar que somos defensoras de los derechos humanos pero de algunos o sea de los que vale la pena tienen derechos humanos otros no o sea más allá de eso y es difícil de entender si no nos ubicamos bien en el contexto del 2012 cuando apareció el libro pero nosotros nos ubicamos rápidamente un libro así le cayó mal al kinderismo y la reacción fue mandarlo a Videla a una cárcel común con lo cual obviamente la familia fue muy perjudicada también y todos me olvidaron bastante porque fue una represalia del gobierno tonta represalia porque Videla ahí dice o da entrever hace entrever que sabía más cosas y que él y otros querían hacer todo un pronunciamiento sobre los desaparecidos que otros jefes militares impidieron como Menéndez que no quería decir nada pero un gobierno hábil verdaderamente preocupado por los derechos humanos podría haber aprovechado eso pero como no les interesaban los derechos humanos sino lo que interesaba era otra cosa no aprovecharon no solo no aprovecharon sino que lo que hicieron fue enviarlo a una cárcel mucho más lejos común y demás como una clara señal a los otros militares acá no habla nadie el que habla la va a pasar mal peor que es con esa con ese cortoplacismo como se ven las cosas acá al final después al año siguiente se murió y el libro sigue siendo el único testimonio la única la única vez que él habló de la dictadura y de los desaparecidos me parece que eso es importante eso lo hace valioso el tema de haber entrevistado a Videla yo creo como dice Julio que Videla expresa la argentinidad y Fernández también y Cristina también eso somos nosotros tal vez la parte más fea pero es una parte importante de nosotros tengo siempre como recuerdo una anécdota que contó Videla sobre el cardenal Zamoré ustedes se acuerdan del cardenal Zamoré que era ese cardenal que parecía frágil pero que nos salvó de la guerra con Chile que iba a ser el colmo de la locura pero que estuvimos muy cerca ¿verdad? ese Zamoré Juan Pablo II que recién había sido neutralizado Papa comete lo que en diplomacia vaticana siempre fue considerado un error es decir poner a prueba a su papado que recién comenzaba promoviéndose como mediador de dos naciones católicas Argentina y Chile que peleaban por los pobresitos de tierra que ni siquiera conocían muchos de los argentinos muchos de los chinos tampoco pero bueno Juan Pablo es elegido Papa y él se mete en la mediación porque Videla me dice nosotros creíamos que era el mejor pero no nos animábamos a pedir esa mediación porque ya habíamos desconocido el laudo de Gran Bretaña ¿qué pasaba si la iglesia si el Papa fallaba en contra nuestro? y vamos a decir por segunda vez que no imaginen el argumento el argumento y vamos a ir a la guerra porque unos militares no tenían miedo de llamar al Papa entonces el Papa hace lo que tiene que hacer que es ofrecerse como mediador pero claro primero manda a su enviado Zamoré para convencer a Pinochet y a Videla de que formalmente ellos pidan una mediación papada entonces llega Zamoré y en pocos días resuelve la situación Pinochet y Videla piden formalmente a Juan Pablo II una mediación y Videla me cuenta que para festejar esto el 7 de enero del 79 él invita a Zamoré a la residencia de Olivos y ahí estaban todos los jefes militares estaba Monseñor Piolagui que había sido uno de los que habían promovido este gesto del Papa junto con el Cardenal Primatesta y entonces Zamoré dice que era una persona muy suave en su forma pero muy fuerte en el temple tenía mucho humor un humor bien vaticano entonces él decía ¿sabe qué me pasó en estos días? cada vez que tengo que cruzar la cordillera de los Andes y he hecho muchos viajes me pongo tenso me estreso diría ahora porque sé que del otro día del otro lado de la cordillera me van a recibir Pinochet que es una persona dura en cambio ustedes son todos muy simpáticos me invitan a comer me invitan a tomar el té claro cuando estoy con ustedes uno me dice una versión el otro tiene otra versión después por si fuera poco si estoy con el jefe de la fuerza aérea me manda un asistente que tiene una versión distinta del propio jefe entonces yo me pregunto ¿ustedes dónde están parados? porque Chile es duro pero tiene una visión yo sé dónde está Chile yo puedo hablar Chile es esto pero ustedes los argentinos ¿dónde están parados? y me rescato siempre esta anécdota porque es verdad ¿dónde estamos parados? ¿qué somos? por eso me parece que Videla es un producto argentino cuesta ser digerido a uno le gustaría hacer como hace el peronismo con su astucia dice Isabelita estaba loca López Rega era un brujo nunca se hacen cargo de lo que son a nosotros todos nos gustaría ser como ellos y decir no Videla un loco firme persona que no nos representa y yo creo que sí que nos representa entonces por eso me parece que el libro en algún momento es doloroso pero es un libro que yo volvería a escribir voy a intentar Julio esta noche voy a mandar otro mail a Firmenich puede ser que lo agarre pero creo que no lo va a hacer porque no le conviene que era más o menos lo que decían los abogados de Videla no conviene que Videla hable que quede todo así que muera en la incertidumbre para qué va a hablar yo creo sin embargo que tenía que hablar tenía que hablar porque libera muchas cosas porque el tema de los desaparecidos él reconoce que para no generar protestas en la sociedad argentina y fuera de la Argentina se les ocurrió esto para que no se enteraran de que estas personas habían sido ejecutadas habían sido muertas se procedió a eliminar sus cuerpos y eso me parece que al generismo tampoco le gustaba porque ellos querían elegirse en esa suerte de supremacía moral y cada vez que eran digamos desairados por el voto de las clases medias señalarle a las clases medias que habían sido cómplices con la represión ilegal de la dictadura ahora sabemos que el propio Videla dice no ideamos todo esto para que la gente no se diera cuenta para que no hubiera protesto eso me parece importante así como otras cosas que bueno espero estren las preguntas de ustedes bueno yo vuelvo a agradecerles de haber estado acá es un libro que lo he defendido en otros momentos más duros que este en este tampoco encuentro por parte de los del nuevo gobierno mucha voluntad de discutir el pasado hay una idea de que vamos a cerrar la grieta haciéndonos los osos y diciendo acá no hubo corrupción acá no hubo violencia en fin lo que importa es seguir para adelante yo creo que totalmente equivocado pero respeto esa posición igualmente voy a vivir tiempos más tranquilos creo porque los kirchneristas ya están de campo caído muchas gracias Julio por haber estado aquí como se dice Juan Francisco si queremos conversar nosotros hemos conversado mucho pero yo las preguntas podemos ver las preguntas salvo que nadie se anime y tengamos que conversar gracias veo que hay algunos médicos porque no les entiendo la letra vamos con la primera Videla dejó dicho que hay listas parciales y es importante en procura de buscar los restos de los desaparecidos encontrarlos o buscar cualquier tipo de información con respecto a esto ven que Macri quiera seguir esta búsqueda el peronismo lo va a permitir teniendo en cuenta el terrorismo de estado durante el periodo 73-76 claro Videla dijo puede haber listas parciales pero no totales en fin para no dar algo parcial hemos decidido no dar nada imagínense un gobierno con el poder que tenía el de Cristina en el 2012 refirió que se fuera más lejos sin más incómodo yo creo que Macri no va a hacer nada porque Macri como el Partido Popular Español con respecto al franquismo siente que no digo Macri sus asesores sienten que este tema les va a traer más pérdidas que ganancias y va a procurar no hacer nada y elegirse ahí como en un sentido ecuménico como ha dicho preocupémonos por los derechos del pasado igual esto creo ahora creo que más adelante puede ser el nuevo secretario de derechos humanos tiene una lista actualizada de los detenidos desaparecidos y me parece que sería bueno que la dé a conocer la última es del 2006 que es la que algunos especialistas José D'Angelo utilizó yo también modestamente solo para sumarlos por eso cuando me dicen vos decís que hubo tanto desaparecido no yo no sé nada yo lo único que hice fue contar lo que había en la última lista oficial y pública Macri optado por decir bueno los números no importan que era lo que decía Vivera un poco también Vivera me dijo no importa el número importa el hecho en algún sentido tiene razón desde el punto de vista político pero a mí como periodista interesado en el pasado me interesa la verdad y si son números ¿por qué no? además que como dice Fernando Mejide no se puede hablar al voleo 30.000 7.000 8.000 son personas entonces tiene que ser exacto sabiendo que nunca va a ser exhaustivo siempre puede aparecer nueva denuncia pero deberíamos tener una lista 40 años porque si queremos encontrar los restos de todos de cada uno de los desaparecidos no sé si no hay una lista cómo van a ser encontrados como hay algunas preguntas que se repiten voy a hacerla de alguna esta es para Julio Bárbaro ¿qué realidad hubo de la aparente simpatía de los Kirchner con la guerrilla? qué buena es buenísima hay un trango que dice que la vida es puro cuento Néstor y Cristina fueron mis amigos jamás se les pasó por la mente el tema de los desaparecidos nunca hay una carta de Orlando Brito que por ahí anda circulando pero Orlando es amigo cuando fueron con Vítel a Santa Cruz no quisieron ni abrir la boca nunca se ocuparon tenía Néstor una amistad con Kunkel pero y un poco con Ernesto Jauretche pero era amistad nunca se ocuparon en la época de la dictadura ellos eran amigos del poder que en ese momento era la dictadura nunca fueron de izquierda yo no veo que las tragamonedas sean un acto socialista que nadie haya ejecutado es como Zaffaroni yo una vez me agarré con Foster en televisión porque Foster me contaba el cuento de la revolución y le digo pero me enojé en serio le digo escuchame una cosa si yo me ligué el exilio y el secuestro y ellos le sacaban la casita al que no pagaba la mil cincuenta porque ellos son de izquierda y yo de derecha es como esta chica Diana Conti que dice que la inflación la inventó Mauricio Macri inventó 90 días el caradurismo funciona Zaffaroni que es un personaje menor y despreciable lo digo siempre la dictadura era de la dictadura y ahora es de la revolución y no se pone colorado digo los quienes nunca tuvieron que ver con otra cosa que fuera la visión desmesurada del poder y si para el decorado del poder las malas y los derechos humanos servían le daban un pedazo del estado que a ellos no les interesaba ¿ustedes se imaginan los quienes enamorados de la biblioteca se la damos a los revolucionarios y los otros digamos mis viejos compañeros Horacio González José Pablo Freyman compañeros de toda la vida con los cuales dejé de saludarme pero ellos no fue corrupto ellos vieron se creían brillantes nadie les había dicho nunca nada un gobierno que dijo son brillantes le dijeron bueno llegó el socialismo no tenía nada que ver nada que ver otra pregunta ¿a quién se le atribuye la concepción de 30.000 desaparecidos? Luis Labraña la acepta él la asume como en Holanda Luis Luis Labraña la asume como que estaban en Holanda y para genocidio se necesitaba un determinado número y la exageraron eso lo cuenta Labraña Sí, sí eso lo dice Fernanda Mejide también dice que surgió por lo menos ella se enteró en una charla con exiliados en París Flender dice que se le ocurrió a Bonafini en fin yo creo que fue una es un tema que deberíamos superar pero no lo superamos el pasado está mal digerido hemos vivido un tiempo de la memoria deberíamos pasar al tiempo de la historia donde la verdad es importante yo estoy ilusionado con que alguna vez lo haremos estaba leyendo hasta terminé hace poco de leer un libro de un español Javier Cercas que se llama El impostor y resulta que también en España vivieron un tiempo de la memoria pero que después bueno se pasó a la historia en fin siempre hay una tensión porque el pasado de este tipo siempre está un poco mal digerido no pasa nunca hay que aprender a convivir y a charlar la segunda parte de la pregunta que estaba leyendo ¿por qué se lo castiga tanto a los pérfidos? porque los pérfidos dijo que no habían sido 30.000 bueno yo creo que es por esto ¿no? del relato que está bien construido lo que me llama la atención de los pérfidos no son las críticas de los organismos de derechos humanos sino solo que lo dejaron en su propio partido digamos el secretario de derechos humanos se vio obligado a salir a aclarar que el gobierno nacional no coincidía con la postura de los pérfidos y los pérfidos no dio ninguna postura solo dijo que los 30.000 desaparecidos era una cifra que no existía pero ahí vemos los límites que también es una persona a la cual los derechos humanos nunca le han interesado en los más mínimos lo siento por decirlo porque yo sé que algunos de ustedes se van a enojar pero eso es verdad digamos y nosotros ya tenemos una madurez cívica necesaria como para decir hemos votado a esta persona para que él nos siga o tiene muchos méritos en el plan económico me parece que está muy bien en la salida del CEPO y más el estilo me gusta es decir ha dado muchas contribuciones pero el campo de derechos humanos no es el campo de él cuando yo le regalé mi libro juicio a los 70 lo leyó lo subrayó maravilloso cosa que si hoy jamás haría se lo regalé a los dos y me dijo es la primera vez que le va a ir sobre los 70 pero es con toda franquilla pero no está mal eso no está mal pero lo que está mal ¿sabes lo que yo creo? que sí está mal que a los pérfidos lo tuvo que defender Fernández Mejía de la nata y yo yo lo defendí también pero está bien pero su propio gobierno dice miraba para otro lado salía está bien pero no es a ver él es lo pérfido y debido que forjó un grupo que le llamaban sugi porque lo definían por lo que comían porque no se lo podía definir por lo que pensaban entonces tiene un pasado que a mí me hace cortocicuito es terrible que no te dejen decir 8000 es atroz ¿no? en eso tenés razón pero lo he perdido no, no está bien pero el tipo digamos después como 3000 7000 y pico de personas le pidieron la renuncia al Ministerio de Cultura yo lo que digo es qué bueno sería tener un equipo de gobierno que pueda dar discusiones sobre el pasado ¿por qué no darlas? ¿por qué una sola voz? que además miente porque obviamente que si hay una sola voz como decía todo el otro la memoria es menos que la historia la memoria es la memoria es la versión de un grupo como tal puede ser utilizada por ese grupo para empoderarse digamos frente a los otros ¿cómo puede? ¿qué pobreza la de la sociedad? ¿qué pobreza también la del gobierno de no tener personas que discutan entre los demás? yo lo hablé con Mauricio Macri lo hablé con Durán Barba yo creo que estaríamos obligados como sociedad en construir un nuevo relato un nuevo relato en el cual en serio digamos muchachos la violencia estaba a los dos lados el malo no era uno y el otro era el bueno más duraremos cuando aceptemos yo abrí la muerte de Rucci y la muerte de Rucci yo no la acepta no sé si no no tuvimos la suerte de tener a Pepe Mujica que está ocho años preso en un pozo nosotros tuvimos unos chantas maravillosos digo porque si el tipo guerriller va a ser autocrítica sea presidente gana la elección macanudo vos decís bueno eso de nosotros no tenemos de eso nosotros tenemos Zafarroni tenemos Diana Scotti tenemos personajes que vos decís este ¿quién lo persiguió? alguno lo persiguió la suegra para que trabaje pero digo no era una persecución pero la necesidad de construir un relato sustitutivo sustitutivo del enfermizo relato de Página 12 yo lo veo como imprescindible que no sea un relato desde el odio que no sea el relato de donde viene un peronista que dice que es el único salvador de la patria somos los peronistas y viene otro que dice que el único mal somos los peronistas digo que haya otra visión ni los liberales ni los 70 que haya una visión en la cual sepamos convivir esa visión falta armarla lo malo es que no creo que a los máfiles le interese no le interesa a él a Mauricio no le interesa a su buen tipo no le interesa hablemos al lado de Scioli es un hegeliano de izquierda pero yo creo que siempre después de ciertos ciclos políticos así muy largos muy intensos vienen dos movimientos uno es el movimiento en favor de la unidad nacional que acá sería cerremos la grieta vamos a hacer no acá no habrá ni vencedores ni vencedores Burkiza Lonardi un poco dualde también digamos la unidad nacional sería en el enclave más peronista pero eso dura poco dura unos meses un año después de Burkiza Burkiza no hizo la organización nacional y se hizo a otro modo convencedores y convencidos Lonardi duró unos meses después vino otra fracción evitar que tenía otra sensación y esto yo creo que si funciona el plan económico y demás puede funcionar esto cerremos la grieta pero va a ser bastante artificial puede funcionar creo que no va a funcionar en realidad porque cerrar la grieta no es solo sobre los 70 sino bueno no ha habido corrupción acá no ha pasado nada somos todos argentinos eso no va a funcionar perdón íbamos habíamos acordado el tema por orden de hacerlo por escrito ¿figura? ¿figuraban? ¿figuraban? el libro figuraban ah hay varias figuras porque no había ley claro acá hay un especialista José D'Angelo que ha hecho un trabajo formidable con el análisis la verdad que me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho José en el tema porque yo al principio digamos de Formosa ¿no? me acuerdo yo no podía creer que el Estado había indemnizado a los parientes de los guerrilleros muertos en ese combate franco digamos donde también murieron soldados yo no podía creer eso digo no puede ser esta gente está exagerando viendo cosas que no existen y después uno de los que me ayudó a ver José D'Angelo haciendo lo que un periodista tiene que hacer que siga las fuentes me dice no si está en el Nunca Más nuevo que nada no puede estar como está pero lo viste no ah voy corriendo a comprarlo pero conseguirlo José tiene toda un análisis en Tirás Tus Muertos claro está acá presente así que lo va a responder él después la primera versión digamos original del Nunca Más fue hecha en nueve meses digamos una parte fueron testimonios recogidos directamente por la CONADEP otra parte fueron denuncias que ya habían sido hechas ante organismos nacionales e internacionales el propio el prólogo del primer Nunca Más dice va a tener que haber una actualización porque hemos trabajado con poco tiempo seguramente hay errores omisiones y demás esa actualización se hizo después en el 2006 donde ya no figuran aquí va a ir pero siguen figurando José no me va a dejar mentir personas algunas han muerto en el exterior en Paraguay cuando ya el ERP no existía es decir después del atentado contra Somoza otros hay un señor Aulet que fue una de las víctimas del clan Pucho es decir sigue habiendo un montón va alguna por lo menos unas cuantas vos encontraste irregularidades ahora supongo que que habrá otra revisión y veremos cuantos son yo le pediría a las nuevas autoridades que para hacer más fácil el trabajo los numeren así nadie tiene que contar que se tomen en serio ese trabajo porque los 30.000 hay un problema que uno diría pero por qué se empecinan en 30.000 si ya 6.415 es una matanza tremenda uno uno pero 6.415 es un pueblo ¿qué tal? un montón pero usted semejante sangrienta matanza salvaje ¿por qué empecinarse en hablar de 30.000? esa es la pregunta que nadie quiere hacer bueno yo creo por varias cosas primero porque los organismos de derechos humanos temen que si reconocen que ese número es falso también se vengan abajo otras partes de sus relaciones segundo porque tanto Carlotto como Bonafini están enamoradas de su rol y proceden como esos jefes de ONG que dicen luchar contra la pobreza creen que cuanto más pobres haya mejor para ellos y esta gente a mi lo que me sorprende es como hacen fuerza para que sean 30.000 y más como si no les bastaran 6.415 entonces el gran cinismo no es de los que pretendemos llegar a la verdad sino de ellos mismos a ellos no les bastan 6.415 quieren que sea más más subsidios creen que van a lograr más protagonismo van a tener o sea Carlotto me daba vergüenza cuando decía en todo el mundo las personalidades nos reciben y son ocupadas y acá el presidente Macri dice que no tiene tiempo para nosotros claro una vez que estaba que fue recibida por por Macri estaba muy contenta y dice que va a ser va a aceptar una invitación en lo de Obama yo creo que es muy humano eso a quien no le gusta que lo reciban las personalidades del mundo pero creo que ahí hay y entonces ese escudo de los 30.000 pasa por eso ahora un dato importante este tener en cuenta es que de esa violencia no se hacen cargo quienes la condujeron de expresarla y de explicarla sino los deudos es cierto eso es fundamental o sea si se hicieran cargo quienes la condujeron la reivindicarían como ideología los deudos la reivindican como dolor entonces uno le da la impresión que tanto una como otra madre como abuela tienen la más remota idea de que eran lo que expresaban aquellos que no están digo pero no porque el mero hecho de que no estén reivindica lo que opinaban que es una cosa que me da de los pelos claro tan es así que uno siempre pensaba bueno Firmenich o Eler eran una parte por lo menos un ejército una organización político-militar ellos mismos deberían estar preocupados por una lista exhaustiva de sus barras deberían hacerla además Firmenich no puede explicar lo que hizo bueno sin explicar entonces todo o sea ven ustedes que la discusión de los Nubra no es una discusión estúpida es una discusión central central por ahora viendo las últimas las últimas escuchando las últimas palabras del presidente seguirán venciendo pero pero yo creo que el tema está bastante agretado en la sociedad pero como los políticos se mueven de acuerdo a lo que la sociedad perciben de la sociedad y teniendo las redes sociales Macri y sus asesores de marketing Durán Baro y demás son muy atentos a eso o sea que si ven que hay inquietud algo dirán Durán Baro es perolista y estuvo en Ezeiza no, no sé no sé estuvo en Ezeiza era ecuatoriano estuve en Mendoza y entonces ahí dice siempre que era de la JP y por ejemplo era de los que pintaban paredes es amigo de Baro yo le tengo un cierto aprecio yo me digo con toda franqueza que cuando los asesores tienen importancia es porque los que ejecutan tienen debida de idea digo no de acuerdo si no no se puede a mi me da se lo dije a Mauricio este hecho de que el asesor tiene peso es porque la convicción de quien conduce es él si no yo no ¿quién te va a asesorar? digo no si hay muchas preguntas no, no, no no, no no, no no, no acá una para Seferino Seferino ¿por qué crees que Videla accedió a responder tus preguntas? bueno yo creo que hubo varias causas uno él estaba preso junto con otros oficiales superiores pero también con con oficiales que que estaban acusados por hechos de cuando ellos eran subtenientes o tenientes o capitanes muy jóvenes me parece que él sintió que era su obligación explicar lo que habían hecho y lo que él había por lo que él se había hacía responsable él enfatizó varias veces que en el ejército no había lugar para una persona que dijera no, yo esta orden no la quiero cumplir o sea que había obediencia de vida en ese momento o sea que podían decir que no pero se tenían que ir del ejército y eso me parece que era una cuestión que él quería decir a propósito encontré un oficial que no quiso participar de la represión ilegal encontré a ese oficial en Córdoba era teniente primero Gregorio Comar según su camarada de promoción tenía todo para ser general porque era el mejor de todos el nieto de un Ebe Khan histórico de Irigoye Comar es un apellido muy radical bueno el tipo tenía 26 años me parece dijo que no el 22 de marzo pidió la baja lo intentaron convencer porque como era el mejor todos querían que siguiera él me dijo incluso Alfonsín le dijo a mi papá que se necesitaban generales para la democracia y se fue tenía tres hijos o hijas hijas y esposas obviamente se quedó sin sueldo no tenía para pensión tampoco porque tenía 26 años y que tuvo que volver primero a Buenos Aires para corriente a trabajar el único héroe que encontré entonces me parece que de verdad héroe eso era una de las cuestiones otra de las cuestiones es que ellos en general los que estaban presos militares habían confiado en Dualde ellos pensaban que Dualde podía ganar las elecciones del 2011 se encontraron con el 54% de Cristina pusieron con razón que había Cristina para rato y Videla ya tenía 86 años se había caído había sufrido unas cuantas fracturas me parece que sabía que se iba a morir y quiso dejar quiso contestar esas preguntas pero estaba dispuesto a contestar las preguntas de cualquiera yo me acuerdo que nosotros estábamos escribiendo yo estaba escribiendo el libro ya teníamos fecha de salida y justo Videla da unos reportajes a un periodista que trabajaba para la revista española Cambio 16 y salen dos ediciones con el reportaje que hizo un montón de ruido porque a ese periodista le interesaba más el Videla actual que opinaba de los que no y demás y a mí me interesaba más el Videla del pasado pero obviamente nosotros pensamos hizo tanto ruido que seguro algún periodista argentino se le va a ocurrir entrevistarlo si estaba a 38 kilómetros del oídico y además se veía que el hombre tenía ganas de hablar entonces yo voy entonces en la editorial nosotros decimos bueno va a hablar y va a perder interés el libro porque seguro le van a preguntar sobre la dictadura entonces decidimos anticipar la salida del libro para el 13 de abril el 31 de marzo voy y le digo mire va a salir el libro antes de lo previsto igual creo que lo voy voy a seguir viendo a ustedes en telenoche en todos lados porque mire todavía nadie pidió ninguna entrevista o sea con ganas de ser entrevistado y resulta que nadie lo entrevistó después cuando salió el libro muchos periodistas acá algunos se han reciclado ahora me decían no pero esas preguntas le faltan repreguntados no repreguntaste bien en Pacho y me decían no pero le faltan las repreguntas necesarias Pacho es un héroe digo yo le decía ahora va a ser un revisionismo para Macri hace un revisionismo cada vez que viene uno nuevo él revisa nuevo qué cara dura Dios cada vez o sea tuvieron un año para entrevistarlo después escúchame es un héroe fue funcionario de Alfonsín de Mene y de los que eso es una maravilla bueno y va a seguir con su programa en Radio Nacional claro va a seguir él ahora se va a hacer macrista ya de la primera hora anterior a cualquiera este entonces me parecen las dos cosas esas yo celebro que lo haya hecho la familia y los abogados no querían para nada y después fue bueno haberlos evitado de entrada porque no eran favorables hay una que se están haciendo que se repetía varias veces que se tiene que ver también ahora con la venida de Obama que cuál es el grado de responsabilidad de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en lo que pasó acá en los 70 el mundo estaba dividido y en esa división obviamente en ese bipolarismo los rusos estaban de un lado los yanquis del otro Estados Unidos digo no era el que provocaba el golpe este la demencia era nuestra digo la ayudaba sí pero no era el responsable no digo esta idea de que siempre la culpa la tuvo el otro y si la tuvo el imperialismo éramos nosotros nos peleábamos nosotros éramos nosotros y los yanquis estaban a favor de un lado y los rusos del otro eso es obvio los rusos no mucho no demasiado alguien pregunta si lo que ahora se llama resistencia kirchnerista puede derivar en una violencia como la de los 70 yo siempre digo que los camporistas son empleados públicos porque yo sé para los empleados públicos no hicieron ninguna revolución piden aumento y esta patética actitud de 40 idiotas a mí me parecía eso es lo que queda de kirchnerismo la verdad que da más pena que otra cosa digo no hay ningún riesgo de violencia porque lo que buscan es un carguito no hacer la revolución yo lo vengo diciendo de hace rato son oportunidades y se va a ir con Pancho Donner a hacer otra revolución bueno y ahora para terminar por favor podrían repetir donde tiene Seferino su programa de radio y a que hora no pero no es para escuchar es un ensayo nada más que estamos haciendo con un amigo para cuando vengan de la radio pública a decirnos lo que no van a decir no no tenemos un programa ahí con el amigo José Luis en FM Cultura los miércoles de 10 a 11 que se llama Red Tweet debutamos la semana pasada lo hicimos fácil porque fue Julio Bárbaro que nos llena cualquier espacio entonces no hubo ninguna tarea no aprendí nada o sea que mañana estamos de nuevo pero ahí ya va a ser más difícil porque voy a tener que trabajar algo algún comentario final yo el comentario que me queda es el hecho de que luchemos todos para que salgamos del fanatismo e ingresemos a una etapa de respeto al otro en serio yo vengo del peronismo pero digo hace rato que el peronismo es solo una memoria que da voto no no es si no hay cosas que a muchos viven de eso entonces son intendentes o gobernadores pero creo que ni el peronismo ni el anteperonismo ni liberales creo que tenemos que ingresar a una etapa en la cual pensemos una sociedad entre todos que dejemos de ser enemigos para ser adversarios pienso seriante bueno yo adhiero las palabras y les agradezco a todos ustedes la presencia aplausos 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 aplausos